Mi nombre es Carlos Alberto Valencia, soy docente de la institución universitaria Pascual Bravo. Lo que tenemos acá es una muestra de lo que podemos hacer con hardware y software libre para revivir esas consolas retro que todos añoramos cuando estábamos pequeños, cuando queríamos jugar y realmente no conseguíamos tener una o queríamos tenerlas todas y no las tenemos, pero en este momento ya la tecnología nos permite tenerlas todas en este tipo de cosas. Está basada en una Raspberry Pi, que es este aparato. Y se maneja con hardware y software libre. La idea es que, además de lo que podemos hacer con lo que es la Raspberry, como sistemas de servidores, inteligencia artificial, visión artificial, también podamos encontrar cosas para divertirnos y para revivir nuestra infancia, los que ya estamos de la edad que yo tengo, y si queremos volver a jugar todos esos títulos que añoramos. Entonces, eso digamos es el objetivo, divertirse y aprender.